¿Somos conscientes de a dónde están yendo las armas que estamos enviando nosotros? Si alguna vez se consigue un acto al fuego, ¿quién va a desarmar a las bandas que están recibiendo esas armas ahora mismo? Porque tenemos experiencias de cómo ha pasado en otros conflictos. Tenemos experiencias de cómo las armas que se han enviado a Siria para combatir a Assad se están utilizando en atentados en otros terrenos. Les pido simplemente que reflexionen sobre esto. Que no nos dejemos llevar por este calor belicista, porque desde luego estamos entrando en un escenario muy peligroso y me temo que irreversible. Nosotros nos opusimos a las sanciones. Nos opusimos a las sanciones por varios motivos que si tengo tiempo explicaré. Pero lo que es evidente es que las sanciones no son un mecanismo acertado para evitar ni para solucionar los conflictos. La Unión Europea está imponiendo unas sanciones a Rusia que están pagando los ciudadanos de la Unión Europea. Especialmente las familias más vulnerables y de las que se está beneficiando Estados Unidos. Especialmente su industria armamentística, su sector de energía y su sector primario. Las familias europeas, las más vulnerables, están pagando estas sanciones cada vez que echan combustible en el depósito de su coche. Cada vez que pagan la factura de la electricidad o del gas. Cada vez que no le llegan determinados suministros. En otro orden de cosas, creemos que hay que investigar todos los crímenes de guerra. Hay que investigarlos. Y hay que denunciarlos y hay que condenarlos. Pero todos. Todos los crímenes. Los que están cometiendo el ejército ruso. Los que están cometiendo las bandas nazis en Ucrania. Los linchamientos que están habiendo a civiles por el hecho de ser rusoparlantes. Los linchamientos que están habiendo a personas por ser gitanas. Eso también hay que investigarlo. Hay que investigarlo todo. Hay que investigar no solo en este conflicto. Nosotros somos partidarios de que se puedan investigar todos los crímenes de guerra.